Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hacerles un resumen del tema de Cloud Mining con Bitcoin Y como van los resultados de la prueba del video anterior que les compartí en el canal hace más o menos un mes De la minería en la NOE con contratos de minado de Bitcoin dentro de Ecos Finance Les traigo el reporte de como me ha ido y la importancia de revisar esta información para los que aún no se han decidido a abrir sus contratos de minado Pues tengan una mayor validación de esta información y puedan tener como información precisa para saber si entran o no le entran Al final del video les tengo mis conclusiones y eso les va a ayudar para tener como una información más certera a la hora de decidir si entran o no en el minado en la nube de Bitcoin Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle a like, activar la campana de notificaciones, compartir esta información con otras personas Que pueden estar buscando un canal que les comparta algo de información de valor y de esta manera me ayuden a seguir creciendo la comunidad Entonces entrando en materia, el tema central de este video es minería en la nube con Bitcoin Aquí en el canal tengo una lista de reproducción con solo ese tema de minado de Bitcoin Para que los que llegan por primera vez al canal se puedan informar, documentar Yo aquí quiero mostrarles el back office de Ecos Mining, el contrato de minería que adquirí hace más o menos un mes y como 40 días, 45 días más o menos Este es el contrato de minería que adquirimos, este es el contrato de minado, el 139.889 Con un poder de minado, un hash rate de 5.2 terahashes por segundo A 50 meses, eso es más o menos 5 años, 12x4, 48 Sí, son 4 años y algo más Aquí hay que tener en cuenta algo antes de empezar y es A mí me interesa es acumular Bitcoin No me interesa cuántos dólares me he ganado con la minería en la nube Y eso es importantísimo dejarlo claro para que ustedes también lo tengan en mente Si yo entro a minar Bitcoin, no estoy pensando en dólares, estoy pensando en satoshis Estoy pensando en unidades o fracciones de Bitcoin Y antes de empezar lo dejo claro porque no faltará el que me dice No, pero usted está perdiendo dinero Pues obvio que en este momento tengo menos dinero que con el que empecé Porque el precio del Bitcoin ha caído Y eso hay que tenerlo muy en cuenta antes de ponerse a hacer estos números y estas cuentas Si usted está haciendo cuentas en dólares, está en el lugar equivocado De una vez se lo digo y empiezo el video con esto para que ustedes lo tengan muy presente Si está pensando en dólares, está en el lugar equivocado Si está pensando en satoshis, en un sistema para acumular fracciones de Bitcoin Esta información sí es para usted Si está pensando en dólares, lo invito a que revise el tema Porque no va a llegar a ningún punto si está pensando en dólares Entonces ya para entrar en materia les decía que contraté este contrato que hice De minería en la nube es de más o menos 700 dólares al momento de ingresar Y aquí se ve pues las condiciones del contrato Que es lo que realmente nos debe importar Como yo les decía aquí lo importante es pensar en satoshis Si ahí nos están diciendo el precio del Bitcoin a la hora del contrato Y el precio del Bitcoin en este instante Pero realmente a mí me interesa es acumular satoshis Fracciones de Bitcoin Ese es mi propósito Entonces importante tener en cuenta lo siguiente Que es lo que concluyo al final del video Pero les voy adelantando Los contratos de minería en la nube Uno alquila un poder de minado, un hash rate Y ese poder de minado está condicionado a un tiempo Aquí como lo vemos en este cuadro Todos podemos ver la característica del contrato El tipo de contrato Cuánto ha ganado en satoshis El tipo de cripto que se está minando El poder de minado Y los días que le falta al contrato Para cerrarse El estatus del contrato que es activo También es importante ver acá En el recuadro de fechas Aquí me puedo decir más o menos El estimado de cuando empecé Que eso fue como el 12 de noviembre El 20 algo de agosto Perdón No estoy mal El 10 de septiembre Para ser precisos El 10 de septiembre fue cuando empecé Empecé este contrato en minería Entonces para que ustedes hagan una idea El día 11 La recompensa de minado Era de 55.07 satoshis El día 12 fue de 54.16 Y ahí vemos como empezó a caer Vertiginosamente El día 13 fue 56.13 Y de ahí en adelante empezó a caer 48.83 Y miren como dramáticamente El 15 ya se fue Menos de la mitad de lo que estaba Y se ha mantenido En esa línea de tiempo Ustedes miren hasta el 26 de septiembre Sigue cayendo Y si nos vamos ya a octubre La cosa no pinta nada bien Porque ya ha caído aún más Está en 340 satoshis 180 Y muchos se preguntarán ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para qué? Se dé esta situación Y el precio O el precio no Sino la recompensa de minado Caiga tanto Y esto Sucede o acontece Por la dificultad del minado Entonces es importantísimo Tener en cuenta Que dentro de Ecos Mining Podemos tener acceso A todas las transacciones Aquí nos muestra El total de transacciones El total de lo que se ha retirado No he hecho ningún retiro Y el total de la suma De las transacciones Está el depósito En satoshis Que hice de bitcoin Cuánto costó el contrato Que adquirí Los fees Que ahí es donde Está el cuello de botella En este momento De la opción De Ecos Finance Porque Tiene unos fees Realmente exagerados Se los confieso Me sorprendió Negativamente El hecho de los fees Y ya les escribí Me puse en contacto Con ellos Y les dije Que así No van a lograr nada Porque No puede ser posible Que El fee Sea más costoso De lo que estoy ganando En el día Por el poder de minado Y ya se los voy a mostrar Que esto es lo más importante Del video Si ustedes miran En detalle Voy a aumentar un poco El tamaño De la letra Para que se vea mejor Que esto es lo que Quiero que se queden Los que aún no han tomado La decisión de minado Tengan esta información Que es muy importante Para que ustedes Analicen Y saquen Sus propias conclusiones Antes de Adquirir su contrato De minado Yo en este momento Les puedo decir Que con lo que llevo De experiencia En Ecos Finance Mi sugerencia es No hagan Contratos de minado Por ahora Por el tema De los fees Y ya lo van a ver Aquí en cifras Claras Que es lo que a mi Me interesa Que ustedes se lleven Del video Estos son los montos Aquí ustedes ven La descripción De De lo que se está Presentando Y este es El número de contrato Quiero que se fijen En Las columnas En las filas Perdón Del Revenue Versus El fee El fee Está con fondo gris Para que ustedes Lo distingan Bueno no todos Algunos están En fondo gris Pero digamos Que los primeros Que es lo que a mi Me interesa Quiero que ustedes Se den cuenta Que El Revenue Del contrato En el día 23 de octubre Me da 1784 Satochis Pero el fee Es de 1760 O sea que Pagando el fee Me quedaron 24 Satochis Esto es realmente Absurdo Y es Por lo cual Yo quise hacer Este video Y ponerlo Sobre alerta Porque me parece Totalmente Descabellado Y Vemos como Al subirse La dificultad De minado Los fees Han subido Pero son Realmente Totalmente Absurdos Y exagerados Y esto Si ellos No lo Corrigen No lo No lo Limitan Van a tener Una deserción No deserción Porque ya los que Tenemos el contrato Firmado a 50 meses Pues no podemos Hacer nada Pero No van a entrar Nuevas personas A hacer minería En la nube Con una Referencia Como esta Y esto es Lo más importante Que quería compartirles Para los que aún No han entrado Revisen Y analicen bien Para que después No se lleven Sorpresas No se generen Falsas expectativas Que después No se le vayan A cumplir Desen cuenta Los fees Tan elevados Que hay Entonces Aquí en el día 22 1786 Satochis De fee 1765 O sea Fueron 21 Satochis El revenue Absurdo Y esto Se los muestro Para que ustedes Tengan información De valor Antes de tomar Su decisión De si Contratan Un Un servicio Minado en la nube Con Ecos Finance O no Miren que esto Viene sucediendo Desde Desde Más o menos Los comienzos De octubre Y Hoy Precisamente Estaba revisando Cómo iba Mi servicio Y me doy cuenta De esto Y dije Voy a hacer un video Para alertarlos A todos Y que Todos se den cuenta De lo que está pasando Con La dificultad De minado De hecho No es que Ecos Finance Sea un aprovechado Y esté haciendo negocio Simplemente La dificultad De minado Se ha incrementado Dramáticamente Y ya lo vamos a ver Y esto Pues Les Les ocasiona Más costos Y les Hacen subir Los fees De servicio Pero tampoco Para que Vayan a ser Tan Altos Como están En este momento Así No es rentable Minar Y en los 50 meses Es posible Que no se recupere La inversión Del contrato Esto se los dejo Claro Para que ustedes Tengan Esta información De referencia Por eso El objetivo De los videos Que yo hago Es que ustedes Vean Y aprendan Con mi experiencia Buena O mala Positiva O negativa Con ganancias O con pérdidas Pero Que la información Sea de valor Y les permita A ustedes Saber Que hacer Si vemos Esto es una constante Que se viene presentando Prácticamente Desde hace Mucho rato Yo estuve Mirando Así Baje Inclusive Los archivos En Excel Para poderlos Mirar Pero no Todo el tiempo Fue así Si ustedes Se dan cuenta Eso es lo que Quiero mostrarles Aquí Cosa de que Ustedes No se lleven Una Una sola Porción De la Información Ni una Conclusión Sesgada Desen cuenta Que por ejemplo Aquí el 26 De septiembre Era Era Pues Rentable El minado Porque El contrato Me generaba Un revenido De 114 Satochis Y el fee Era de la mitad 79 Aún sigue siendo Muy bajo Porque teníamos Revenidos Mucho más altos Pero Aquí Es proporcional Entonces Dijo La mitad Sigue siendo Exagerado Pero es Menos Abusivo O menos Como Llamarlo De otra manera Si Menos abusivo De lo que Está pasando Que Le queden a uno Solo Gente Satochis Entonces Ahí es donde Yo adentro Hacer esta reflexión Que es lo que Quiero mostrarles Acá Si uno Sigue O abre un Contrato En este momento Con las condiciones De la dificultad De minado Que hay Y con los fees Que están cobrando No es rentable No para nada Es rentable Y es muy posible Que al final Del contrato O sea Al final De los 50 meses No se recupere Ni siquiera La cantidad De Bitcoin Con la que Uno abrió El contrato Entonces Esto Es importante Que lo tengan Claro Como no Queremos Quedarnos Solo Con el rumor Me fui A Blockchain Para ver Que es lo que Está pasando Con el tema De minería Ustedes Aquí En el Capítulo De minado Pueden ver La dificultad De la red Para el minado Y se ha Aumentado Exponencialmente A medida Que cae El precio De Bitcoin La dificultad De minado Ha empezado A crecer Durante Todo el 2022 Ha estado Creciendo La dificultad De minado Como lo pueden Ver ustedes La línea Azul Es la dificultad De minado Y la línea Negra Es el precio De Bitcoin Entonces Si ustedes Lo pueden Ver No es algo Que solo Le esté pasando A Ecos Finance Es algo Que está pasando Con todas Las empresas De minado Y esta dificultad De minado Es lo que Hace que Los cobros De los fees De servicios Se incrementen Y aquí Tiene un pico Impresionante Y fue desde Aquí lo vemos Desde octubre En septiembre Y en octubre Se disparó Y ahorita Está La dificultad De minado Está Muy alta Valga la redundancia Y esto Hace que Pues la recompensa Sea Ínfima Sea muy Baja Y aquí es donde Yo hago La reflexión Porque Comparando Por ejemplo Con las otras Opciones de minado Que les he compartido En el canal Como Cloud Miner De Storm Game Y La opción También Con Libertex El Crypto Miner De Libertex Es mucho mejor Quedarse aquí Sin inversión Esto es importantísimo Que lo tengan en cuenta Y lo miren acá Voy a aumentar también Un poco el tamaño Para que se vea Y se entienda bien Sin ningún tipo De inversión Para Contratar Este Contrato De minería Valga la redundancia Estoy recibiendo Más De lo que estoy recibiendo Con mi contrato De minería En Ecos En Ecos Finance Desen cuenta Que aquí estoy recibiendo 135 Satoshis De ingreso Diario Que equivalen A lo como está El Bitcoin En este momento A 26 centavos De dólar 135 Satoshis Al día Y en Ecos Finance Estoy recibiendo 21 Miren la enorme Diferencia Y en Ecos Finance Invertí 750 dólares Y aquí No invertí Absolutamente Nada Solo Poder de cómputo Que es Prender mi equipo Y ya Eso es todo Lo que tengo que hacer Abrir mi cuenta Con el enlace Que les dejé En la descripción Del video Y pongo A mi equipo A minar O mi celular O mi tablet O mi portátil Y con Y con el Crypto De Libertex Es un poco Mejor Porque ellos Tienen Una recompensa Más alta No es mucho Pero si hay Una diferencia Aquí son 168 Satoshis Por día Aquí son 135 Son 33 Satoshis Más Que es Una enorme Diferencia Porque es lo que Me estoy Recibiendo Con Ecos Finance Y mi contrato De minería Como se los Mostré acá Si Si yo estoy Recibiendo Apenas 21 Satoshis Con un Contrato De minería En la nube Al cual Le tuve Que invertir Un Capital Y estoy Recibiendo Los Cloud Miner Y el Crypto Miner Delivertex Y el Store Game Estoy Recibiendo 135 Satoshis Pues No hay Que ser Un genio Perdón Ni un experto En finanzas Para saber Que me conviene Más En este Momento Y esa es La conclusión Que quería Traerles En este Video No lo Quiero Alargar Más Es Simplemente Mostrarles Como La minería En la nube Con Store Game Y con Libertex Está Siendo Mucho Más Rentable Que Mi Contrato De minería En la nube Con Ecos Finance Esto es Todo lo Que quería Compartirles En el Video De Hoy Les Dejo Los Enlaces En la Descripción Del Video Si es Importante Que Ustedes Se ven Se ven Este Capítulo Dentro De Blockchains Para Ver El Total Del Hash Rate Cómo Se ha Incrementado El Poder De Minado A la Par De Que El Precio De Bitcoin Ha Caído La La Distribución También Está Cambiando Sustancialmente Demos Cuenta Que El Poder De Minado Está Un 48.64% En Minerías O Granjas De Minado Anónimas Que No Están Reportándose Y Antpool Tiene Un 20 20% F2 Pool Tiene Un 15% Y Aquí Vemos Los Otros Pero El Grueso Está Dividido En A Nivel Mundial Y Eso Es Bueno Para Entender Que No Hay Una Centralización En El Poder De Minado Entonces Es Importante Tener En Cuenta Que La Dificultad De Minado Se Ha Incrementado Diametralmente Desde Enero De Este Ano Subió Brutal Y Aquí En Octubre Se Pegó Una Disparada Enorme Entonces Eso Está Haciendo Que Los Contratos De Minado En La Nube Como El Que Ofrece Ecos Finance No Sean Rentables Por El Momento De La Dificultad De Minado Que Se Está Viviendo También Vemos Que El Revenido De Los Mineros Ha Caído Pues Conforme Ha Caído El Precio Del Bitcoin También Vemos Que El Total De De Los De Las Transacciones Se Mantiene Con El Total De Los De Las Transacciones Se Ha Mantenido Más O Menos Como A La Par Del Precio De Bitcoin Y Esto Obvio También Afecta El Costo Del Porcentaje De Transacción En El Volumen Si Se Dan Cuenta El Costo De La Transacción Ha Subido Considerablemente Con Respecto Al Precio Del Bitcoin Entonces Esto Impacta La Minería De Bitcoin Y Es Importante Que Lo Tengan En Cuenta Los Que Están Pensando En Invertir En Minería De Bitcoin Este No Es Un Bono Por Lo Que Está Aconteciendo Con La Dificultad De Miner Y Con Los Costos Por Transacción Entonces Esto Es Todo Lo Que Quería Compartirles En Este Corto Video Les Dejo Los Enlaces En La Descripción Del Video Para Los Que Aún No Tienen En Cuenta Equipos A Minar Sus Celulares Sus Tablets Estarían Recibiendo 168 Satochis Al Día Con Libertex Y 135 Satochis Al Día Con Store Game Sin Invertir Un Solo Centavo De Dólar Espero Que Tomen Sus Propias Decisiones A Todos Ustedes Un Feliz Día Nos Vemos En La Siguiente Entrega Hasta Pronto